En la primera etapa, si se quiere, visitando los comercios por varias denuncias que de alguna manera en forma manual se empezaron a hacer, llamados por teléfono, porque nos encontraban y nos iban diciendo y porque de alguna manera también estábamos controlando los distintos comercios porque teníamos la información de muchos precios que habían subido muchísimo. En esta segunda etapa se está haciendo de otra manera, lo que tenemos es un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar y se está trabajando conjuntamente con la provincia de Buenos Aires en un programa que se llama CIMAP, que de alguna manera llegamos a la fiscalización de cada una de esas denuncias. La verdad que se agravó muchísimo. Una de las cosas que también uno está viendo mucho es que los grandes comerciantes o los grandes proveedores llegan a los comercios chicos con un aumento considerado en muchísimos precios que tienen su límite, que son los precios cuidados o los precios transparentes. En este sentido le estamos pidiendo no solamente a los usuarios sino a los consumidores sino también a los comerciantes que hagan la denuncia pertinente. Porque si no se van a ver perjudicado el comercio chico, que en realidad no son los formadores de precios los formadores de precios son los grandes cadenas y los grandes distribuidores. Y en ese sentido la página esta del CIMAP que la pueden tener fácilmente, mandando un WhatsApp al 462364 y en 02323 obviamente, y en ese sentido van a tener la página directa para poder hacer la denuncia. Les pedimos también a los comerciantes que lo hagan porque si no obviamente la culpa va a recaer sobre los pequeños comercios cuando la verdad es que los formadores de precios son las grandes cadenas, los grandes distribuidores. Bueno, lo primero es justamente echa la denuncia o no, porque también estamos haciendo de oficio yendo a distintos comercios. Lo primero que se está haciendo es constatar esa denuncia que cada uno de los vecinos están haciendo. En segunda instancia obviamente se le va a hacer en el caso de comprobar la denuncia efectuada comparado con los precios transparentes y obviamente que se le va a hacer un acta por esa situación, excepto que el comercio demuestre que ese precio realmente ha sido elevado por el comerciante o el distribuidor. Y en ese sentido, el tercer paso es que obviamente va a recaer, como dijo el Presidente de la Nación, vamos a ir contra todos aquellos formadores de precios que estén aumentando indebidamente los precios. Y en ese sentido se está trabajando con la provincia, con el CIMAP, llegar al tercer paso que justamente las medidas que tengan que tomar contra ese comercio. Los comerciantes te dicen, es lo lógico, yo la mercadería la tengo que tener, si no la tengo, el vecino me la está pidiendo, si no ahí tendríamos desabastecimiento y por ahí lo compran. Eso fue un primer momento. Ahora lo que estamos pidiendo es que no, que hagan la denuncia, porque en ese sentido si no lo que vamos a hacer es permitir de alguna manera que esos precios suban. La mejor manera de que eso no ocurra es denunciando a los distribuidores, porque si no, acá no se termina nunca. Y en este sentido, no solo el número de defensa al consumidor, sino también del CIMAP, la idea es permanecer en el tiempo, todos tenemos que ser cuidadores de los precios y los comerciantes por sobre todo. Y a ellos les pedimos obviamente que de alguna manera colaboren con esto, porque si no vamos a tener que desgraciadamente van a caer los pequeños comerciantes justamente en que se tome alguna medida cuando en realidad quienes forman los precios no son denunciados por ello. Tener la facultad para que el municipio pueda actuar sobre justamente el desabastecimiento o el aumento de los precios, la verdad que lo vemos más que acertado. En ese sentido uno entiende y sabe que una de las cosas que en el caso de nuestro presidente y siempre nos caracteriza Sado, si se quiere desde lo político, estar más cerca de la gente. Bueno, en este sentido me parece excelente que se haya tomado esa medida. Todo lo que es denuncia de sobreprecios y desabastecimiento al 02323 46 2364. Ahí automáticamente le va a salir un mensaje para hacer la denuncia en el CIMAP, en la página del CIMAP. Pero nosotros también tomamos esa denuncia en forma municipal también como para hacerle una continuidad a parte de lo que estamos haciendo del CIMAP, como una prueba piloto, ¿no?